¡Llegó Betsy, Betsy, Betsy! Ya llegó Betsy a jugar con el sexo, llegó Betsy! ¡Ah! ¡Las amasura del sexo! ¿Cómo estás, mi Betsy Royce? Muy bien, gracias a ustedes. ¿Qué tal están? Todo bien. ¿Qué nos traes hoy? Antes de... Les traigo una dinámica que Beto me hizo el favor de ir a preguntar. Soy tu peón, soy tu siervo, no pasa nada. Pero antes, antes, quiero preguntarles, ¿ustedes cómo se pondrían en el sexo? ¿Se consideran rudos o técnicos? ¿Eres ruda o técnica? ¿Ruda? ¿Ruda? No tiene cara de ruda. No tiene cara de ruda. Fíjate que hay unos videos por ahí, porno, donde sale Regina, donde... Sí, sí, sí. Que se ve muy ruda, ¿eh? No me digas. ¿Eres tú? ¡Regi! ¡Cállate! ¡No, no, no! ¿Eres tú? ¿Segura eres tú, Regi? No puede ser horrible porque hay una chica de la industria porno que se parece un poco... ¿Un poco? Todos se parecen muy parecidos. No, sí se parecen. Sí, sí, sí. No, ya ves, de aquí a acá y ya, pues sí. Es su mala gemela. No, también tengo otras cualidades. No, y agarraron en una... ¿Ven los ojos? No se parecen, ¿eh? No se parecen. ¿Ah, sí? Ah, caray. Pero es que el video que subieron, nada más agarraron un estil del video y estaba aquí. Y al principio, te juro por Dios que... Hasta tú te has visto. No, ¿qué? ¿Qué? ¿Cómo fue esto? ¿Quién me dijo el video? No, mi hermano me preguntó, ¿qué hiciste? No, te juro que nada. Entonces, dijeron que circulaba un supuesto video porno mío, pero pues ya no. Y hasta ella me habló y así de... No, y esa es mi propiedad y no sé qué. Este debe de sentir horrible. Y yo, no, claro que no estás guapísima. Me dijo, yo ya te busqué, cantas muy bonito. Y yo, ay, qué bueno. A mí, 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 a mí. Y si se hace una amistad. No, sería una porno, no una amistad. Y mi hermano, oye, pues invítale a México. Sí, invítale a la casa. Si no tiene dónde quedarse, mira, claro. Oye, ¿y tú, Mesías, eres también rudo en la cama? Yo pensé que le iba a preguntar si tenía algún video porno para buscarlo. No, 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 no. ¿Tienes uno? No. ¿Deberías de hacer alguno? ¿Así? 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 Yo creo que todos deberíamos de tener un video porno por ahí. No. Sí, sí, no tiene que ser viral. No tiene que ser viral. Perdón, háganlo, inténtenlo. ¿Rudicen? ¿Entonces eres rudo también? Sí. ¿Sí, rudo? Sí, depende de qué persona me toque, pues, ya es rudo. ¿Cómo que persona te toque? ¿Vas cambiando la persona? No, no, no. O sea, que depende de la mujer, o sea, el aprendedor de la mujer como sea. O sea, si es más tranquilito, tú es más técnico. Exacto. Para no tomar ruda, no va a comer para nada. Sí, porque imagínate. Ay, ya. No, quién sabe, pero es tranquilita, saca así. Es que los cañón, pero también depende el tema físico, o sea, él, por ejemplo, él sí puede hacer el pollo rostizado, él sí puede. Sí, pero no, porque está muy fuerte. Pero no puede dar nalgadas, ¿no? De una nalgada te manda al hospital. Oye, sí, imagínate. El pollo rostizado es cuando con un amigo, con un amigo. ¿Por qué con un amigo? No tiene que ser con un amigo. Para que dé vuelta el pollo. Pero el chiste es que dé vuelta el pollo. Exactamente. Pero el pollo rostizado. Es que lo puede hacer solo. Yo no sé si es imposible esa posición, o sea, los hombres hablan de ella, pero yo nunca la he vivido. ¿Es posible darle la vuelta así de...? Todo es posible. ¿A quién? Y más en el sexo. A mí no manchen lo grandota que estoy. O sea, para que a mí me hagan el pollo rostizado, no manchen. No sé de qué. O sea, ustedes no conocen el amor si no les han hecho el pollo rostizado. ¡Me siento! Pero oye, en mi conclusión. Tú no tienes las nalgadas en el sexo, ¿verdad? Porque puedes llegar a lastimar. Eh... A ver, yo voy las manos. Tranquilo. Muestra esta mano. Despacita. Ese abre la mano, Arica, mira nada más. Está grande. Pero el tamaño también de mi mano, ven. Esa mano es pedida. ¡No! Oye, no. ¡Está en la misma tamaño! Ella tampoco debe de dar nalgadas. ¡Listo! Si es de mano larga. Oye, yo también, ¿eh? Yo también. Pobre de la pareja porque todo va a ser pequeño. No, esa Regina tiene con queso. Oigan, yo te doy. Voy a hablar con mis amistades, qué barbaridad. Hicimos una dinámica, bueno, hicimos unas entrevistas para preguntarles a algunos compañeros de aquí de Fox si se consideran rudos o técnicos y lo que necesito es que, según su cara, ustedes me digan si los ven como que rudos o como que técnicos. Ok. ¿Va? Regi. ¿Empezamos contigo, Regina? Venga, Regi. A ver si la tienes. ¿Qué le cifras? ¿Qué dices? Ok, vamos con el primer video. En el sexo, ¿cómo te consideras? ¿Rudo o técnico? ¿Rudo o técnico? Ni aquí ni allá. ¿Técnico? ¿Técnico? Sí. Tiene cara de técnico. Ok, a ver, vamos a ver si se... ¡Vente el ángel! ¡Vente el ángel! ¡Técnico! ¡Vamos, Regi! ¡Ven, ven, ven! ¡Ven, ven! ¡Ven, ven, ven! ¡Ven, ven, ven! ¿Qué te llevó a esa conclusión? ¿La cara que tiene Chabelo o qué? No, creo que la cara que hizo así. Me pararon así y ya me fui por... Punto para Regi, ¿eh? Sí, punto para ti. A ver, vamos a ver tú qué tan bueno eres. Vamos a ver, vamos a ver. Venga, Mesías. Vamos con el siguiente video. ¿En la cama te consideras prudo o técnico? Ay, esos lentecitos. Venga, Mesías. De que tiene cara. ¿Qué dices? ¡Venle la cara bien! ¡Venle la cara! ¿Qué va a decir? ¡Panameño! Técnico. Él es panameño. No le ayudes, Eni. No le ayudes. Mide como... ¿Cómo lo mide? ¿Rudo o técnico? Le pongo rudo. ¿Rudo? ¿Tú dices que es rudo? ¿Tiene cara de rudo? No, pero también como que... Se disfraza. Se disfraza. Vamos a ver si es un personaje. ¡Rudo, pero rudo! ¡Sí, señor! ¡Rudo, pero rudo! ¡Rudo, pero rudo! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no! ¿cómo te consideras en la cama? ¿Rudo o técnico? ¡Ahí lo pensé! Ese es Paquito Montes, ¿no? Yo creo que técnico. ¿Tú sabes qué técnico? A ver, vamos a ver, ¿qué respondió? ¡Técnico! ¡Técnico! ¡Bravo! ¡Vento, le entendí! Paquito Montes seguro pensó así, técnico, llego con mi lechita, mis galletas, mi tapo, todo. ¡Wow! Con control, todo en su lugar, va ganando Regina. A ver si puede, Mesías. A ver, sí, ya, aquí se define todo. Vamos a ver el último video. ¿Cómo te consideras en el sexo? ¿Ruda o técnica? ¿De qué tiene que hablar María? ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Ven en la cara, eh! ¡Se te quedó viendo, se te quedó viendo, Mesías! ¿Qué dices? Sí, yo no entendí que rudo. Sí, ruda. ¿Ruda? 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 ¿Último, se te queda ruda? No, más ruda que técnica, seguro. ¡Más ruda que técnica! ¡Más ruda que técnica! ¡Cate! ¿Qué dices? ¡Bravo! ¡Bien! Leen bien las caras, identifican bien a sus compañeros rudos. Sexualmente. Y los opuestos, los técnicos, ¿verdad? ¡Bravo! Gracias, Benji, qué bonita dinámica. Cómo me gusta el sexo contigo, la verdad. ¿Qué? O sea, la sección de sexo. Es en el único momento que podrás decir eso. Es que disfruta la sección. Momento, déjame que lo digas. Vamos a un corte, cierto, cierto, cierto. ¡Vámonos! ¡Regresamos! ¡Vamos! ¡Gracias!